Buenos días, soy Gerardo Zahid, me da muchísimo gusto saludarles, son las 10 con 10 minutos y hoy tenemos un programa doble de tal forma que podamos compartir con ustedes pues dos temas bien interesantes el primero de ellos está ya desde Buenos Aires, Argentina, María Varas vamos a hablar de lo sagrado femenino, una de las razones tan importantes de poder recuperar este vínculo trascendente con la naturaleza y también activar esta inteligencia de la tierra de la cual nosotros somos parte nosotros somos de la tierra y no al revés en el sentido que la tierra no nos pertenece nosotros podemos usar los recursos pero no debemos de caer en este exceso que se ha venido desarrollando en los últimos años en términos de que nosotros somos dueños de las cosas, ni siquiera somos dueños de nuestro propio cuerpo así que pues es un tema importante en boga en esta actualidad en el mundo holístico y María Varas es de la Argentina, estudió pintura y también ha desarrollado pues diferentes actividades artísticas ha pintado el altar de la capilla de Chacra de Esperanza en San Andrés de Giles realiza talleres sobre terapias florales y desde el 2011 entra en términos pedagógicos en la pedagogía Waldorf y la antroposofía de Rudolf Steiner, este gran humanista que nació en Dornach, Suiza y que desarrollara este concepto filosófico tan importante que es la antroposofía para la segunda parte del programa, por ahí de las 10.40 estarán con nosotros Pat Windercar que es pues una terapeuta del sonido, van a ver ustedes el activar la energía a través del gong y tenemos también en el estudio a una amiga Adriana que tiene un centro holístico vamos a conocer sobre su propuesta, también tiene una red dedicada a los temas de la mujer así que no se vayan y de entrada ya abrimos cámaras hasta Buenos Aires María Varas, buenos días, estás en vivo en Conciencia Planetaria, ¿cómo estás? Me está esperando, una pequeña aclaración, estoy vivo en la Patagonia, no vivo más en Validós me morí hace cuatro años, así que estoy desde los bosques, lagos y montañas del sur argentino pues imagínate tú que estás del otro lado del planeta pero hasta el sur totalmente, totalmente, acá rodeada de un lugar maravilloso, totalmente inspirador para trabajar y un lugar activador porque la cordillera se está moviendo intensamente y es un portal de activación importante hoy en día, así que bueno yo creo que eso ha sido un motor para mi obra de los últimos dos años y bueno, así, no es casual que la tierra, que la madre tierra me haya traído junto con mi familia a ser un lugar mágico, lleno de una energía poderosa, invisible pero maravillosa pues mira, nosotros estamos celebrando durante esta noche el año nuevo de la tradición antigua nativa de México que es la tradición tolteca, anahuaca, mexica, tezcatlipoca todas estas son diferentes acepciones de diferentes periodos y tenemos un año cinco casa que tiene que ver con construir el nido las casas como cualquier tradición pues es un cuadrado en el que se dispone el generar el fuego a partir del fuego femenino, el keokuitl y después de esto pues considerar llevarlo a cualquier sitio donde nosotros desarrollamos actividad ya sea nuestro trabajo, la escuela y así los antiguos filósofos, los antiguos dadores de estas grandes culturas de toda Mesoamérica que incluye también el sur consideraban los momentos del inicio de los cargadores solares como una nueva oportunidad, una nueva esperanza a partir del trabajo de la visión que cada quien realiza, así que pues es también hoy un día muy especial y cuéntame un poquito, qué es lo que haces, cuáles son las cosas que para ti son importantes y de lo que estás dedicándote en estos últimos años, María Bueno, es maravilloso lo que me contaste de este día en particular no creo en las casualidades sino más bien en las intronicidades así que me siento honrada por un día con la energía tremenda de lo que me estás compartiendo poder comunicarme con ustedes yo en particular siento que esto de este cuadrado de que vos me hablás es un soporte poderosísimo a nivel de la geometría para anclar las energías en la Tierra, ¿no? hoy en día están, están, las energías galácticas que están entrando son poderosas, transformadoras toda la conciencia humana se está despertando del gran sueño de los últimos dos mil años y la verdad que es maravilloso poder transitar estas épocas cuando trabajo en general comienzo, bueno, obviamente trabajo con un soporte de bastidor de tela en general los elijo cuadrados porque siento que enmarcan y sostienen que son como un sostenedor importante para mi obra y así comienzo trabajando en general con geometría yo uso mucho la geometría sagrada la geometría es realmente nuestro vehículo de luz que nos sostiene que nos permite hacer nuestra experiencia de internación acá en la Tierra como espíritus y para mí fue maravilloso descubrir que si yo empiezo una pintura con geometría como de hecho en realidad lo han hecho grandes maestros a través de historia sobre todo en el revelamiento la pones en dos, ¿no? de los grandes maestros trabajaban con esta geometría aunque después se volvieron invisibles y se taparan pero se sostiene la obra donde se ubica todo es esa geometría como de hecho nosotros estamos siendo sostenidos por una geometría de luz entonces a partir de eso se mueve la obra y empiezan a aparecer estas sacerdotisas en este caso en este trabajo de este último tiempo y son mujeres que traen de distintas épocas y de distintas eras de la historia de la humanidad memorias yo siento que no han permitido traer recuerdos no me podría decir que otras vidas no importa, de vidas pasadas, de vidas paralelas, de vidas futuras en realidad creo que somos seres multiemocionales así que nos estamos todo el tiempo moviendo en distintos planos y estas mujeres es curioso y no curioso creo que otra vez estas causalidades ustedes me están llamando porque yo comienzo, recibo la información para empezar este trabajo con mi inspiración y mi primera imagen en México en México en un viaje que hicimos con mi familia a Tierras Maya allá por estuvimos en Turismo en Dicentado visitando distintos lugares sagrados de poder y la primera sacerdotisa que yo pinto tiene que ver con la energía de los mayas yo sentí que internamente ellos despertaban alguna memoria en mí y me me invitaban a hacer este viaje me decían hay que abrir este portal no sabía todo lo que siguen desplegando en los siguientes dos años pero fueron viniendo en principio una sacerdotisa maya luego lupia tibetana hay samurái hay mujeres del medio debo sí unos personajes históricos como son la reina Elizabeth en la tierra y de Garmonvingen que es una monja medieval Juana de Arco bueno fue todo un viaje a través de distintos seres distintos yo creo escritos que algunos han encarnado en la tierra con misión es muy importante y otros desde otras esferas tal vez más dimensionales o de planos espirituales que nos inspiran nos sostienen nos guían como por ejemplo Cara Verde que es una de las latifietanas que senté y que sentí la verdad es una energía de purificación y de compasión muy poderosa fueron viniendo de alguna y se fueron moviendo a través mío para mí fue la verdad como una especie de oración entrar a cada una de ellas es que empiezo una obra se abre un portal de hecho hago todo para entrar en este estado y en esta conexión cada cuadro se inicia con una invocación con mantras a veces a veces con sonidos con perfumes aromas bueno todo lo que a nivel de los cinco sentidos nos puede llevar a los sentidos internos para poder ver con los ojos con el ojo interno y bueno también utilizo esto que vos decías de la naturaleza que hoy nos está llegando a recordar la importancia de nuestra conexión con la madre tierra y utilizo muchos materiales alquímicos en la obra o sea antes de empezar a veces uso incienso mirra oro benjuí autienzo la obra hago mi pedido de lo que quiero trabajar para mí pintar es es un acto muy sagrado de veneración de conexión con lo divino y la entrada en un estado de humildad entonces a través de estos elementos a veces si estoy transitando depende de qué momento del año si es de repente no sé otoño muelo con el mortero hoja seca hago toda una preparación alquímica que la obra si y siento que estos elementos ayudan a la obra a mover cosas profundas a nivel del estado si mira según estoy escuchando has tenido pues una transformación importante desde que se vienen desarrollando el cumplimiento de los ciclos que la tradición originaria de Yucatán que son los mayas llamaran el cierre del 2012 como el treceavo bactún que es esta cuenta que se extiende sobre cinco mil doscientos años y que llegó a ser conocida en todo el planeta como el nuevo tiempo maya esto ocurriría y sigue ocurriendo porque son ciclos grandes desde el 91 imagínate hasta el año dos mil y después dos mil doce porque se van contando trecenas así que esta transformación que viene ocurriendo en la tierra primero es de carácter electromagnética climática porque el sol tiene su propia respiración cíclica y esto hace posible que todos los que tenemos vida en la tierra con los ciclos del sol vayamos teniendo grandes transformaciones los mayas hablaban de los cambios climáticos con un periodo de veintenas es decir de veinte años que fue llamado el ocho a jao catún y que se le denominaba el despoblamiento que tiene que ver con grandes variantes climáticas que comprometían las cosechas y por ende la comida entonces esto les creaba grandes problemas no solamente a los mayas sino a todos los pueblos de cualquier zona donde se siembra generando hambrunas y por ello tenían que emigrar hacia el sur a tierras más estables seguramente allí en el sur tendrían referentes de estos ciclos climáticos que son tomados como estos grandes cataclismos climáticos así que estamos viviendo María y esta es mi siguiente pregunta una serie de transformaciones ¿cómo percibes tú estos grandes momentos de transformación que vive la Argentina que vive Latinoamérica y ahora el mundo adrede de todo lo que ocurre en el planeta? Creo que son los puntos antipoderosos nos están tratando de generar profundas a nivel de ser primero ilegalmente y obviamente ilegalmente cada ser humano que estamos presentando en la tierra tenemos un trabajo importante de integración de sombras me parece que ahí nos está en la en la en el en el trabajo de de adaptar los movimientos de nuestras partes más oscuras podemos poder adaptar marcial y vuelvo a la pintura porque diseño todo en este tránsito a la mitad del trabajo me doy cuenta que cuanto más oscuro es cuanto más negro puedo apagar en mi vida más ilumina esta obra y esto como metáfora de nuestros procesos internos que hoy todos los padres los que en este lugar pueden experimentar a lo mejor a veces es muy profunda pero también profundamente transformadora que si no se aline iluminarla cuando yo iluminarla es poder observarla poder ser efectivo de todo lo que emerge de las profundidades porque estos están moviendo físicamente nuestras nuestras contras más profundas a nivel de la física y del inconsciente y a veces nos encontramos con que emergen imágenes en mi caso soy muy visual y por ejemplo estoy creciendo muchas imágenes que uno no está disponible a veces uno puede sentirse totalmente ahogado en la cantidad de información que recibo con la crisis que uno está atravesando y no puedo con esto pero lo que digo es que estamos viendo podemos creo que el secreto es poder observarnos que los observadores tengan secretos que tantas culturas pintaron como aparece en Egipto como el ojo de oro no es otra cosa que nosotros mirándonos a nosotros mismos en todos nuestros tránsitos tienen juicios tienen guardados maya es necesario que todo esto emersa para que la nueva era de luz pueda manifestarse y para esto debemos aceptar y abrazar todo lo que somos la pintura la luz y la sombra el claro oscuro revela la obra la enaltece la eleva entonces este abrazo de la luz y la sombra es como para mí clave en todos estos procesos y no es el colectivo y planetario obviamente si pues me da muchísimo gusto conocer de este trabajo que tú realizas sobre todo la parte del arte la representación de esta conexión esta conectividad que tiene nuestro cerebro con la inteligencia del universo que está a través de la geometría sagrada vamos a ir a una pequeña pausa para regresar 10 minutos más contigo y seguir charlando sobre tu trabajo no te me vayas esto es conciencia sin quédate no me cuelgues conciencia planetaria